En momentos muy difíciles de partido hemos luchado, igual que a mi compañero de cámara, Tito Guillén, con quien hemos luchado y estamos luchando. Realmente hay que aclarar que este no fue un lanzamiento de candidaturas de Juan Orlando Hernández. No fue, si él, los amigos sí le pedimos, muchos amigos le pedimos que tomara la decisión para que en su momento oportuno lance su candidatura. Pero esperamos que él decida y cuando él lo decida va a ser un evento mucho más multitudinario y con la presencia de la gran mayoría de la dirigencia del partido. Eso es lo importante en este momento. En este momento la gran cruzada, azules unidos por la paz, realmente ante un ambiente tan dramático que estamos viviendo los hondureños con la inseguridad que estamos viviendo, yo creo que no es mejor momento para que alguien tome la bandera y vamos a unir primero a la familia nacionalista porque nadie puede aspirar, como dice mi compañero Tito Guillén, a ganar, a enfrentar una lucha electoral si el partido nacional está dividido. Y aquí nosotros somos hermanos, todos. Nosotros respetamos muchísimo a todas las personas, los correligionarios y correligionarias que aspiran a ser candidatos presidenciales, pero primero tenemos que pasar por la unidad. Y aquí las ofensas para ninguno, ni para Miguel, ni para la honorable dama María Antonieta, ni para Ricardo, ni para Oscar Álvarez, ni para Mario Canaguati, ni para Fernando Anduray, que él está también en su propósito y le deseamos suerte. Al final que gane el mejor, que el nacionalismo decida y vamos a apoyar. Pero aquí destaquemos que fuimos nosotros, los líderes de diferentes departamentos, los que trajimos a la gente, nosotros hicimos un esfuerzo económico en forma personal y creo que el coliseo realmente fue insuficiente para albergar a los miles y miles de nacionalistas que llegaron. De tal forma que Juan Orlando está perfilándose como un gran líder con opción a ser candidato presidencial y luego ser presidente de Honduras. Gracias Armando, buenos días al pueblo hondureño. Siempre el deseo en nuestro corazón de que el amor de Dios llegue al pueblo hondureño y recordar que con Dios nunca se pierde, siempre, siempre se gana. Luego, contento también por el asunto de la Teletón, yo quiero felicitar al licenciado Ferrari, el pueblo hondureño sigue teniendo confianza en lo que hace y yo sí le voy a dar la doble felicitación que Armando no le quiso dar porque Armando es Motagua, yo soy olimpista, sí hay fiesta en Honduras también por el Olimpia, que no fue bien ayer. Don Tito Escosteño por allá está con el dolor de los equipos de la costa. Francisco no se ve, como creo que andamos con el Olimpia también, ¿verdad? Hoy Motagua. Ah, bueno, entonces ya estamos cansaditos de sufrir ya con Armando. Pero no importa algún día. El fiel representante de la alegría olimpista soy yo en este programa hoy, ¿verdad? Ojalá que nos vaya bien el fin de semana, próximo, España sigue siendo un buen equipo. Luego, quiero también alegrarme porque se ha reducido el número de muertos, violentos, ojalá esto siga manteniéndose y que no sea una especie de retirada estratégica de los criminales, a ver cómo reaccionan después cuando vean en qué consiste el funcionamiento del operativo entre policías y militares. Con el tema de hoy, yo creo que hubo un bonito espectáculo el fin de semana. Definitivamente no podemos nosotros demeritar como evento lo que sucedió. Se reunió una buena cantidad de gente, hubo colorido, y se puso a mucha gente ahí a celebrar. Y evidentemente aquí nos están diciendo que fueron los amigos de Juan Orlando los que lo organizaron. Qué bueno, ¿verdad? Tener amigos así tan bondadosos. Francisco dice que ellos financiaron con su dinero la avenida. ¿Tiene más? ¿Tiene más? ¿Tiene más? Nosotros los diputados de Olancho la trajimos, ¿verdad? Tienen suerte, Juan Orlando. Tiene suerte, Juan Orlando, que los diputados tengan dinero para invertir en esto ahorita tan temprano, ¿verdad? Pero, a ver, a ver, a menos de 11 meses de la elección. ¿No le cree usted que Francisco Rivera financió la gente con mis compañeros diputados? Estoy hablando de Reynaldo Sánchez, de Jorge Lobo, estamos hablando de... Puede ser, ¿no? De Gilberto y Barro, de todos. Entre todos financiaron la gente de Olancho. Entre todos trajimos la gente de Olancho. ¿Y ustedes en Cortés? ¿Con quién más? O sea, los 10 diputados propietarios y los 7 suplentes que están integrados, todos contribuimos, amigos de Juan Orlando, empresarios, recogimos en la huaca y hicimos para la comida y para los cursos. Yo creo que los diputados pueden haber puesto dinero porque ellos están ahí imbuidos en esto. No dudes a eso. Pero empresarios no, ¿verdad? Porque ahorita los empresarios no están invirtiendo en política. Los amigos sí. Mucho menos con lo que está pasando con el gobierno, la confrontación con la empresa privada. Entonces, yo te puedo creer a ti, Tito, que has puesto de tu dinero a Francisco, a Oscar Náger, a la gente de Seiba. Traer un bus de Seiba cuesta 30 mil empiras a Tegucigalpa. Y traerlo de Colón cuesta mucho más, ¿verdad? O sea que la colaboración fue fuerte. De Catacaba nos costó 7 mil empiras traer un bus. Es probable. 8 mil de San Pedro. Sí, es probable. Nosotros, yo creo que 14 mil empiras cuando trajeron 10 buses de San Pedro son 80 mil pesos. Pues qué bueno, ¿verdad? Es que los pusieron ellos. Entonces, la otra cosa... Yo no te estoy como dudoso. No, yo no tengo dudas. Sí, yo estoy diciendo que se lo convence. Ahí están los recibos. Bueno, y si no es así, ¿qué supone usted? ¿Qué insinúa? Yo no supongo. ¿Qué insinúa? Hay que preguntarle al pueblo qué piensa de estas cosas. No, es que estamos aquí dando la cara. ¿Qué insinúa? Bueno, yo ya digo que les creo, pues. Si ya no podemos... ¿De qué otra forma lo puedo decir? ¿Qué les cree? Entonces, yo estoy seguro que el pueblo también lo cree. ¿Verdad? No habría que preguntarle. O sea, yo creo que el evento está muy bueno. No da la duda. El evento está muy bueno porque, de alguna forma, lo positivo que yo quiero rescatar de esto, pues primero hay que rescatar lo positivo. Es el hecho de que, aunque diga Juan Orlando que él no se lanza, sino que son los amigos los que le hacen una reunión y que después se va a hacer el lanzamiento, ya es su participación oficial en un proceso de elecciones internas. Esto tiene un fondo muy fuerte que yo lo quiero rescatar. Y es el hecho de que podemos tener confianza de que van a haber elecciones internas. Correcto. O sea, hasta este momento todavía hay gente adentro del gobierno que anda intentando... Sí, señor, por supuesto. Los compromisos del presidente de la república con otros sectores van mucho más allá de lo que usted como diputado pueda desear. De hecho, yo sé que usted ha estado en contra de algunas cosas en el Congreso que al final ha terminado aprobando. ¿Cómo que? Porque, bueno, las propuestas de la reforma, el artículo 5, la ciudad de modelo y todas esas cosas. El 90% de los diputados cuando les propusieron ciudad de modelo dijeron no. Y después empezaron los procesos de ablandamiento y que le cambian, que le ponen, que le quitan, que la palabra más bonita aquí, que la otra allá. Y al final han terminado aprobando estas cosas. El hecho es que los compromisos internacionales del presidente de la república, de los cuales la agenda verdadera todavía no sale a la luz pública, algunos rumores fuertes, está ahí y hay gente interesada en que no hayan elecciones internas el próximo año. De hecho, aquí tenemos al presidente de la comisión de presupuesto del Congreso Nacional. Los dos presidentes. Los dos. Ricardo Álvarez. Y ha llamado a Miguel Pastor y a Ricardo Álvarez a unirse a su movimiento. La tendencia en este momento, estamos en directo, estamos en vivo. 20% dicen que sí, pero 80% no creen, no le creen a Juan Orlando que el partido nacional va a ganar las próximas elecciones. Ahora que anunciamos que se va a lanzar también, Elvin Santos Ordóñez vuelve por la candidatura presidencial para enfrentarse al candidato de Libre, o a la candidata de Libre, Xiomara Castro de Celaya. La candidata de Manuel Celaya Rosales, que también se nos informa que se lanza como candidato a diputado por el departamento de Olancho. Candidato a diputado, primer candidato a diputado por el Partido Libre. Bien, continuamos. Tenemos mensajitos. Saludos a todos, saludos a todos, especialmente dice a Tito, a Tito de su amigo de Puma. Espero que me ayude con Chucky y vamos al triunfo, próximo alcalde de San Pedro Sula. Nuestro amigo Picho, a la distancia, un cariñoso saludo, gran líder del Partido Nacional, un gran amigo. Ah, qué bueno. Buen día, dice Armando. Nadie les cree que ellos financiaron la reunión de ayer. Tito Guillén es bien conocido aquí en San Pedro Sula, no le regala nada a nadie. Dice, imagínate usted, lo que hiciste mensajito. La gente sabe cómo es Tito Guillén, de buen corazón, tiende al pueblo. El amigo del pueblo. ¿Usted cree que fue un lanzamiento lo que pasó ayer? Evidentemente, ese era el propósito. No tiene ningún otro propósito más que desarrollar un acto político-electoral. Eso fue un acto político-electoral preparativo de una estrategia política diseñada por don J. J. Rendón, que ya está tratando de convertir a don Juan Orlando en el sucesor de Pepe Lobo. Aquí no debemos engañarnos, yo no debo quitarle méritos a esto. Hay gente que tiene toda una maquinaria preparada para estas cosas. Yo felicito a los diputados por haber traído a su gente. Yo sí creo que pueden haber traído a su gente y financiado a su gente. Pero toda la transmisión en directo de televisión, de radios, las canciones, el alquiler de local y todas esas cosas, eso no sale regalado, ¿verdad? Alguien paga eso. Yo creo que ya enfocándonos un poco más y relacionándolo con el tema de la encuesta, nosotros debemos entender que el país necesita un cambio de actitudes muy fuerte. Ese evento de ayer como evento partidario está bonito, lo saludamos y felicitamos a Juan Orlando. Y yo creo que me gusta que se vayan consolidando los pasos hacia la verificación de las elecciones internas de los partidos políticos. En eso estamos totalmente de acuerdo y los felicitamos por eso. Sin embargo, el asunto es que estamos actuando como políticos viejos, haciendo lo mismo de siempre. Callejas hizo su reunión bonita antes de lanzarse, también lo hizo Maduro, también lo hizo Elías, también lo hizo Nora, también lo hizo Carlos Flores, también lo hizo Mel Zelaya, lo hicimos con Pepe Lobo. Lo hizo Miguel Pastor. ¿Y cuál es el resultado? Hace 15 días nos declararon el país más pobre de América Latina. La respuesta de los nacionalistas es desmontar un evento que cuesta varios millones de lempiras para decirle al presidente del Congreso qué grande, qué fuerte. Yo no tengo ninguna duda de que como muestra de poder, es la muestra de poder más fuerte que ahorita. Pero es la misma actitud de siempre, el poder por el poder mismo. Y la generación de liderazgos que no están comprometidos realmente con los verdaderos problemas del país. Armando, para ser más práctico, yo puedo quitar hoy a Juan Orlando Hernández de la presidencia del Congreso de la República y lo puedo poner a usted de presidente del Congreso Nacional. Y en seis meses, con el dinero del Congreso, con la influencia de la presidencia del Congreso, usted es el candidato presidencial del Partido Nacional y puede llenar dos veces más de gente ese salón de ahí. ¿Usted ha aprobado ese entonces que Juan Orlando va a dar la candidatura a puro poder? No, es que evidentemente el poder sirve, si para eso se usa en política. Pero el problema es que la forma en que se ha venido utilizando al poder, nos tiene un país con unos índices de criminalidad enormes. ¿Se da por derrotado ya? No, no, no. ¿Usted aspira a ser candidato al Partido Nacional? Yo estoy planteando la realidad que tenemos que cambiar. Yo lo que estoy planteando es un proyecto de transformación política. Aquí el problema es que venimos a plantear que la unidad del partido es lo primero. No es cierto. Es la unidad del pueblo hondureño. Es que tenemos 3.8 millones de campesinos que hoy en nuestro gobierno no forman parte de ningún proyecto nacional de desarrollo. Es que tenemos un país lleno de criminalidad a dos años de estar en el gobierno. Es que la tasa de desempleo crece constantemente. Es que cada día nos estamos haciendo más pobres. Es que no logramos controlar la educación. Están los maestros todavía en huelga. Ya tenemos dos años del cambio ya. Tenemos a una población desenfrenada que anda buscando alternativas afuera de los partidos. Ahí tiene a narrarla usted todavía en primer lugar en las encuestas. Y nosotros felices porque dentro del Partido Nacional ya hay quienes pueden tener una capacidad de movilización y de financiamiento. Estamos como ignorando la realidad nacional. El pueblo hondureño se debate en una crisis enorme. Todos los días nos están diciendo que estamos cayendo en un estado fallido. Pero venimos y montamos eventos como el del domingo, muy bonito para los nacionalistas, que demuestra poder, pero de eso ya tenemos bastante. Tenemos 30 años de estar haciendo lo mismo. Ese es el problema en el fondo. Yo siento que siempre hay una posición de querer desconocer en la profunda crisis en que recibimos el gobierno. Y que no se le quiere reconocer al presidente Lobo el esfuerzo que ha hecho por unir a Honduras. Llevar a un país a ser reconocido de nuevo en las esferas internacionales. Y ver el cambio que está teniendo el presupuesto del país hacia la obra social. Todo eso ha ido fortaleciéndose con una alianza fuerte de apoyo al presidente Lobo con leyes que han transformado y que van a transformar este país. Mire, el cambio social que el Partido Nacional da ahora con el humanismo cristiano es profundo. Y yo sé que hay diferentes opositores a esa nueva forma ideológica del partido y que no creen de que está dando resultado o ha resultado. La unidad de los azules, que le beneficia también a Fernando Anduray, le beneficia a todos los precandidatos. Es una unidad real. Tenemos que pensar en unir al partido. ¿Por qué? Si no generamos esa unidad. Entonces, yo sí veo que hay desempleo, que venimos de menos 2.8% de crecimiento en el 2009, que logramos crecimiento positivo en el 2010, que hemos logrado elevar arriba de 3.5% el crecimiento económico del 2011 y que hay una perspectiva mejor para el 2012. Entonces, estoy sintiendo de que todo este esfuerzo de la tasa de seguridad, el fortalecimiento, la depuración de la policía, las leyes que se aprobaron la semana pasada, no son acciones de apoyo a una búsqueda de darle las promesas de campaña, lo que prometimos con Pepe Lobo. Y se lo digo sinceramente, el fortalecimiento... ...ganará las elecciones generales de 2013. Marque la A para el sí, marque la B para el no, asterisco 10.15, la tendencia. En este momento estamos en directo, estamos en vivo. 23.73% creen que sí, que tiene razón el presidente del Congreso, pero el 76.27% creen que está equivocado. Bien, queremos anunciar que hoy, en las 5.30 de la tarde, habrá misas, nos han pedido este aviso de parte de la familia del ingeniero Alfredo Landaverde, que en paz descanse. Hoy a las 5.30 de la tarde, misas para rogar por el eterno descanso de su alma a las 5.30 en la iglesia de San Juan Bosco, ahí en la iglesia San Miguel, en Tegucigalpa. A partir de hoy, repetimos, a las 5.30 de la tarde. A propósito de esto, del tema de la criminalidad, de la delincuencia, la iglesia católica, el fin de semana, ha asegurado que el gobierno se hace de la vista gorda. Así dijo el canciller de la iglesia católica, Carlo Magno Núñez, que el gobierno se hace de la vista gorda ante una serie de delitos que ocurren en el país. Ojalá, y el presidente de la República, junto, hay que decirlo, con el presidente del Congreso, continúen tomando medidas en contra de la delincuencia. Que no vayan a... Ahora que viene la Navidad y luego viene la política, porque en enero quiero advertirles que aquí arranca la política de lleno. Por eso a veces lamentamos que al presidente Lobo se le ha ido el tiempo, que haya dejado pasar casi dos años, y hasta ahora que mataron al hijo de la rectora, ahora que matan a Aranda Verde, pues, deciden tomar acciones como debe ser. Porque este tema debió haber sido desde un principio. Obviamente lo de haber hecho desde que estaba Mel Zelaya, desde que estaba Micheletti, desde que estaba Ricardo Maduro en el poder. Pero dejaron pasar el tiempo estos expresidentes y este monstruo de la delincuencia fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta convertirse en una hidra de la mitología griega, con siete, un monstruo de siete cabezas. Que le arrancan una y le vuelve a nacer. Así que esperamos que no vayan a aprovechar la Navidad para enfriarse. Y que crean que el pueblo ya se olvidó y que volvamos a lo mismo de siempre. Hay que llegar hasta el final con este tema de la policía, con la limpieza inclusive del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bien, tenemos muchos mensajitos esta mañana. Buen día, dice señores. El Partido Nacional prometió trabajo y seguridad. ¿Qué dicen de esto? No hay nada de estas cosas. El diputado Francisco Rivera, que trabaje para pavimentar esa calle de limones a mame. Por favor, que Juan Orlando ya no gaste el dinero del pueblo en publicidad. Ya estamos hartos. No hablen de todos los nacionalistas. Estamos detrás de Juan Orlando. Nadie votará por un presidente del Congreso cuando todos estábamos contentos, cuando prohibió esa ley. El abogado no es hipócrita. Sabe que no se ha hecho nada. Ahora, te felicito, Anduray, por pedirle al pueblo, por decirle al pueblo la verdad. Abusan del pueblo usando el tema de la paz para lanzar un candidato en concentración política. El Partido Nacional ya no está, ya está dando una muestra clara de lo mismo. Un candidato lanzándose desde el Congreso. El humanismo cristiano está gastando miles de millones en promover candidaturas prematuras. Fernando, cuando le dicen por qué no es borrego de los presidentes es porque no quieren internas. Buen día, yo soy nacionalista. ¿Con qué valor moral me van a pedir el voto si ni una oportunidad de empleo me han dado? Tal y como Renacer Democrático lo propuso al Congreso Nacional, ese poder debe democratizarse, pero no hay voluntad. Tito habla del bien común que le dé oportunidad a otro de ser diputado y el que se haga unado. El discurso de Tito dice no es cierto. Los nacionalistas, en vez de estar politiqueando, que mejor se pongan a trabajar. Buen día, don Armando. Aquí en Catacamas el diputado Francisco Rivera no invita ni a un refresco, peor para que pague por la concentración de Juan Orlando. El señor Anduray dice las verdades, los otros panelistas no. Hay muchas personas inteligentes que puedan cambiar a Honduras. Juan Orlando no es la solución. Tenemos buenos candidatos, los cachurecos, pero lástima que se darán en la madre y de sus nidos perderemos. Pregúntele a los orlandistas del Congreso qué harán si ganan elecciones que no puedan hacer ahora. Buen día, Armando. Lo queremos mucho. No hay duda. La esperanza para Honduras es nuestro líder, Elvin Santos. Ante la mala administración de Pepe Lobo va a tocar divorciarse de Pepe. A Juan Orlando le va a tocar divorciarse de Pepe Lobo. Buen día al staff del foro. El Partido Nacional no ha hecho nada por el pueblo en empleo, salud, seguridad y educación. Jamás volverán a ganar las elecciones. La familia Madrid sí creemos en el abogado Juan Orlando y estamos con el ingeniero Guillén en Cortés. Unidos venceremos atentamente Francia-Madrid. Unidos los que están en el poder, pero los de abajo no. Soy maestra y no me han pagado en todo el año y el gobierno fue quien más le dio a Teletón. ¿Dónde está lo humanista y lo cristiano para mí? Pregunta. Da cólera indigna la actitud de Guillén, dice. ¿Y qué nos garantiza que cambiar a un rural por otro nos va a sacar del quinto mundo si solo saben llenar sus bolsillos? Armando, como Honduray no hay, aunque les duela. Los hondureños se merecen los gobiernos pues siempre hacemos lo mismo, elegir a los mismos políticos. ¿Dónde está Oscar Álvarez, Miguel Pastor, Ricardo Álvarez en esta unidad del Partido Nacional totalmente de acuerdo con Honduray? Nos están dirigiendo bueno, diga el actito Guillén que no, bueno, parte de los mensajitos que llegan, hay muchos mensajitos esta mañana, pero bueno, ¿qué le parece don Tito Guillén? Mire, no hay duda de que volvemos al tema, la unidad es la única en el país y en el partido que nos va a llevar a mejorar la situación de Honduras. Partido Nacional, yo estoy totalmente seguro que va a concluir un periodo en el 2013 con el gobierno de Porfirio Lobo con un éxito total. Se ve en el camino el mejoramiento de la parte social en el área de salud se ha mejorado la atención, ha crecido enormemente la atención y sin duda alguna vemos el caso del dengue. El año pasado que se recibió un país desorganizado en salud tuvimos más arriba de 60 o 70 muertes por dengue hemorrágico y mucho más infectados. Este año vamos a cerrar el año sin ninguna muerte. País que está en la punta reconocido por la OMS en vacunación y en programas importantes. Se hace un enorme esfuerzo para mejorar la salud. El trabajo tenemos que entender que la recesión mundial afectó totalmente el país y ahorita democracia a Dios de que Honduras en esa decisión inteligente de los caficultores de unirse. Otro ejemplo de la importancia de la unidad y de buscar la paz. Los cafetaleros hace años se unieron, definieron una estrategia juntos, ahí estamos. Llegando ahorita a ser el cuarto productor del mundo en café. Café de calidad. El país que va a apuntar a la mejor cosecha de café de este año con precios extraordinarios, que si no fuera eso y que las remesas han mejorado para este año y que se ve un crecimiento para el otro, el país estuviera con una situación bien difícil. Ha venido una situación de bonanza en precios de productos de exportación, la azúcar como nunca y otros productos. Entonces, en ese proceso de consolidación del desarrollo y el fortalecimiento de programas sociales como el bono 10.000 que va a llegar a cubrir a las elecciones generales de 2013. Marque la A para el sí, marque la B para el no, asterisco 10.15 la tendencia en este momento en la parte final del foro, 24.64% dicen que sí, pero un 75.36% dicen que no. Bueno, se nos ha ido el tiempo, diputado Francisco Rivera, un mensaje final. Sí, solo agradecerle al pueblo hondureño especialmente a los holanchanos, mis hermanos y hermanas holanchanas por siempre permitirnos confiar. Nosotros estamos luchando por el departamento de Holancho y por Honduras en general. De tal forma que esta semana vamos a aprobar el presupuesto que esta hubiera sido una gran oportunidad para que hubiésemos hablado de todo lo que viene. Pero bien, yo creo que todo es importante y agradecerle, reiterarle mi agradecimiento hermano por esta oportunidad y saludar y abrazar a mis hermanos y hermanas del departamento de Holancho a quien yo represento y trato de hacerlo con mucha dignidad. Muchísimas gracias diputado Tito Guillén. Gracias por la oportunidad Armando de estar acá con un amigo Don Fernando y Don Francisco con usted. Desearle lo mejor en esta Navidad al pueblo hondureño y desearle que caminemos en el rumbo de la unidad que tengamos fe en Dios de que el gobierno de Pepe Lobo le va a dar prosperidad a este país aunque mi amigo Don Fernando empleado público no lo reconozca pero vamos a generar esa tranquilidad al final de este gobierno. Muchas gracias un mensaje final al empleado público lo dijo. Claro. Sí, empleado público. Él también. Yo también. Vale. Somos, ¿no? O sea que el empleado del gobierno del presidente Lobo. No, no, no. Yo soy empleado del gobierno no de Lobo. ¿Un gobierno de Pepe Lobo? No, no, no. A mí no me puso Pepe Lobo ahí, no se equivoque. Entonces, mire yo quiero ha sido grato estar con dos amigos aquí. Yo sé que en el corazoncito de ustedes en la mente de ustedes hay cosas distintas a muchas de las que han tenido que hacer. Probablemente si tuvieran más poder en el Congreso ustedes hubieran hecho distintas algunas cosas de las que se han hecho ahí. Yo no. Pero ahí hay un esquema trazado y determinado para que el presidente del Congreso mande. Y el que no se somete a lo que quiere el presidente del Congreso ahí está perdido. Ustedes son parte del equipo del poder. Este fin de semana Armando se dio una muestra de poder. Yo estoy en contra de eso. No podemos seguir en Honduras tras el poder por el poder mismo. Convierten el ejercicio del poder y las demostraciones de poder en la razón fundamental de la política y la razón fundamental de la política es el bien común y eso es lo que yo quiero para Honduras. Muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo hoy, nos pasamos de tiempo pero si decimos el próximo año alista es usted que será un año político en enero arranca aquí todo el mundo con campañas políticas y ojalá que el gobierno pues se dedique a trabajar y que los políticos hagan su trabajo que es hacer política pero que el gobierno no vaya a descuidar las cosas sobre todo en materia de seguridad. Gracias. Segundo a segundo viene el periodista Francisco Javier Mejilla con más de noticias Canal 10. Buenos días. Ricardo Álvarez y ha llamado a Miguel Pastor y a Ricardo Álvarez a unirse a su movimiento. La tendencia en este momento estamos en directo estamos en vivo 20% dicen que sí pero 80% no creen no le creen a Juan Orlando que el partido nacional va a ganar las próximas elecciones. ahora que anunciamos que se va a lanzar también Elvin Santos Ordóñez vuelve por la candidatura presidencial para enfrentarse al candidato de Libre o a la candidata de Libre Xiomara Castro de Celaya la candidata de Manuel Celaya Rosales que también se nos informa que se lanza como candidato a diputado por el departamento de Olancho candidato a diputado Mel Celaya por Olancho primer candidato a diputado por el partido Libre bien continuamos tenemos mensajitos saludos a todos saludos a todos especialmente dice a Tito a Tito de su amigo de Puma espero que me ayude con Chucky y vamos al triunfo próximo alcalde de San Pedro Sula nuestro amigo Picho a la distancia un cariñoso saludo gran líder del partido nacional un gran amigo ah que bueno buen día dice Armando nadie les cree que ellos financiaron la reunión de ayer Tito Guillén es bien conocido aquí en San Pedro Sula no le regala nada a nadie dice imagínate usted lo que existe mensajito la gente sabe como es Tito Guillén de buen corazón tiende al pueblo un amigo del pueblo usted le toma la 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 usted cree que fue un lanzamiento lo que pasó ayer evidentemente ese era el propósito no tiene no tiene ningún otro propósito más que desarrollar un acto político electoral eso fue un acto político electoral preparativo de una estrategia política diseñada por don J.J. Rendón que ya está tratando de convertir a don Juan Orlando en el sucesor de Pepe Lobo aquí no debemos engañarnos yo no debo quitarle méritos a esto hay gente que tiene toda una maquinaria preparada para estas cosas yo felicito a los diputados por haber traído a su gente yo si creo que pueden haber traído su gente y financiado su gente pero toda la transmisión en directo de televisión de radios las canciones el alquiler de local y todas esas cosas eso no sale regalado ¿verdad? alguien paga eso yo creo que ya enfocándonos un poco más y relacionándolo con el tema de la encuesta nosotros debemos entender que el país necesita un cambio de actitudes muy fuerte ese evento de ayer como evento partidario está bonito los saludamos y felicitamos a Juan Orlando y yo creo que me gusta que se vayan consolidando los pasos hacia la verificación de las elecciones internas de los partidos políticos en eso estamos totalmente de acuerdo y los felicitamos por eso sin embargo el asunto es que estamos actuando como políticos viejos haciendo lo mismo de siempre Callejas hizo su reunión bonita antes de lanzarse también lo hizo Maduro también lo hizo Elías también lo hizo Nora también lo hizo Carlos Flores también lo hizo Mel Zelaya lo hicimos con Pepe Lobo lo hizo Miguel Pastor y cuál es el resultado hace 15 días nos declararon el país más pobre de América Latina la respuesta de los nacionalistas es montar un evento que cuesta varios millones de lempiras para decirle al presidente del congreso que grande que fuerte yo no tengo ninguna duda de que como muestra de poder es la muestra de poder más fuerte que ahorita pero es la misma actitud de siempre el poder por el poder mismo y la generación de liderazgos que no están comprometidos realmente con los verdaderos problemas del país Armando para ser más práctico yo puedo quitar hoy a Juan Orlando Hernández desde la presidencia del congreso de la república y lo puedo poner a usted presidente del congreso nacional y en seis meses con el dinero del congreso con la influencia de la presidencia del congreso usted es el candidato presidencial del partido nacional y puede llenar dos veces más de gente ese salón de ahí usted ya pero es entonces que Juan Orlando va a dar la candidatura a puro poder no es que evidentemente el poder sirve si para eso se usa en política pero el problema es que la forma en que se ha venido utilizando al poder nos tiene un país con unos índices de criminalidad enormes se da por derrotado ya no 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 le estoy planteando la realidad que tenemos que cambiar yo lo que estoy planteando es un proyecto de transformación política aquí el problema es que venimos a plantear que la unidad del partido es lo primero no es cierto es la unidad del pueblo hondureño es que tenemos 3.8 millones de campesinos que hoy en nuestro gobierno no forman parte de ningún proyecto nacional de desarrollo es que tenemos un país lleno de criminalidad a dos años de estar en el gobierno es que la tasa del desempleo crece constantemente es que cada día nos estamos haciendo más pobres es que no logramos controlar la educación están los maestros todavía en huelgas ya tenemos dos años del cambio ya tenemos a una población desenfrenada que anda buscando alternativas fuera de los partidos ahí tiene a narrarla usted todavía en primer lugar en las encuestas y nosotros felices porque dentro del partido nacional ya hay quienes pueden tener una capacidad de movilización y de financiamiento estamos como ignorando la realidad nacional el pueblo hondureño se debate en una crisis enorme todos los días nos están diciendo que estamos cayendo en un estado fallido pero venimos y montamos eventos como el del domingo muy bonito para los nacionalistas que demuestra poder pero de eso ya tenemos bastante tenemos 30 años de estar haciendo lo mismo ese es el problema en el fondo yo siento que siempre hay una posición de querer desconocer en la profunda crisis en que recibimos el gobierno y que no se le quiere reconocer al presidente Lobo el esfuerzo que ha hecho por unir a Honduras llevar a un país a ser reconocido de nuevo en las esferas internacionales y ver el cambio que está teniendo el presupuesto del país hacia la obra social todo eso ha ido fortaleciéndose con una alianza fuerte de apoyo al presidente Lobo con leyes que han transformado y que van a transformar este país mire el cambio social que el partido nacional da ahora con el humanismo cristiano es profundo y yo sé que hay diferentes opositores a esa nueva forma ideológica del partido y que no creen de que está dando resultado o ha resultado la unidad de los azules que le beneficia también a Fernando Anduray le beneficia a todos los precandidatos es una unidad real tenemos que pensar en unir al partido ¿por qué? si no generamos esa unidad entonces yo sí veo de que hay desempleo de que venimos de menos 2.8% de crecimiento en el 2009 que logramos crecimiento positivo en el 2010 que hemos logrado elevar arriba de 3.5% el crecimiento económico del 2011 y que hay una perspectiva mejor para el 2012 estoy sintiendo de que todo este esfuerzo de la tasa de seguridad el fortalecimiento de la depuración de la policía las leyes que se aprobaron la semana pasada no son acciones de apoyo a una búsqueda de darle las promesas de campaña a lo que prometimos con Pepe Lobo y se lo digo sinceramente el fortalecimiento nacional ganará las elecciones generales de 2013 marque la A para el sí marque la B para el no asterisco 1015 la tendencia en este momento estamos en directo estamos en vivo 23.73% creen que sí que tiene razón el presidente del congreso pero el 76.27% creen que está equivocado bien queremos anunciar que hoy a las 5.30 de la tarde habrá misas nos han pedido este aviso de parte de la familia del ingeniero Alfredo Landaverde que en paz descanse hoy a las 5.30 de la tarde misas para rogar por el eterno descanso de su alma a las 5.30 en la iglesia de San Juan Bosco ahí en la iglesia San Miguel en Tegucigalpa a partir de hoy repetimos a las 5.30 de la tarde a propósito de esto del tema de la criminalidad de la delincuencia la iglesia católica el fin de semana ha asegurado que el gobierno se hace de la vista gorda así dijo el canciller de la iglesia católica Carlos Magno Núñez que el gobierno se hace de la vista gorda ante una serie de delitos que ocurren en el país ojalá y el presidente de la república junto hay que decirlo con el presidente del congreso continúen tomando medidas en contra de la delincuencia que no vayan ahora que viene la navidad y luego viene la política porque en enero quiero advertirles que aquí arranca la política de lleno por eso a veces lamentamos que al presidente Lobo se le ha ido el tiempo que haya dejado pasar casi dos años y hasta ahora que mataron al hijo de la rectora ahora que matan a Aranda Verde pues deciden tomar acciones como debe ser porque este tema debió haber sido desde un principio obviamente lo de haber hecho desde que estaba Mel Zelaya desde que estaba Micheletti desde que estaba Ricardo Maduro en el poder pero dejaron pasar el tiempo estos expresidentes y este monstruo de la delincuencia fue creciendo fue creciendo fue creciendo hasta convertirse en una hidra de la mitología griega con siete un monstruo de siete cabezas que le arrancan una y le vuelve a nacer así que esperamos que no vayan a aprovechar la navidad para para enfriarse y que crean que el pueblo ya se olvidó y que volvamos a lo mismo de siempre hay que llegar hasta el final con este tema de la policía con la limpieza inclusive del ministerio público y del poder judicial bien tenemos muchos mensajitos esta mañana buen día dice señores el partido nacional prometió trabajo y seguridad que dicen de esto no hay nada de estas cosas el diputado Francisco Rivera que trabaje para pavimentar esa calle de limones a mami por favor que Juan Orlando ya no gaste el dinero del pueblo en publicidad ya estamos hartos no hablen todos no hablen de todos de todos de todos los nacionalistas estamos detrás de Juan Orlando nadie votará por un presidente del congreso cuando todos estábamos contentos cuando prohibió esa ley el abogado no es hipócrita sabe que no se ha hecho nada eh te felicito Anduray por pedirle al pueblo por decirle al pueblo la verdad abusen del pueblo usando el tema de la paz para lanzar un candidato en concentración política el partido nacional ya no está ya está dando una muestra clara de lo mismo un candidato lanzándose desde el congreso el humanismo cristiano está gastando miles de millones en promover candidaturas prematuras Fernando cuando le dicen por qué no es borrego de los presidentes es porque no quieren internas buen día yo soy nacionalista con qué valor moral me van a pedir el voto si ni una oportunidad de empleo me han dado tal y como Renacer Democrático lo propuso al congreso nacional ese poder debe democratizarse pero no hay voluntad Tito habla del bien común que le dé oportunidad a otro de ser diputado y el que se haga y el que se haga un lado el discurso de Tito dice no es es cierto los nacionalistas en vez de estar politiqueando que mejor se pongan a trabajar buen día don Armando aquí en Catacamas el diputado Francisco Rivera no invita ni a un refresco peor para que pague por la concentración de Juan Orlando el señor Anduray dice las verdades los otros panelistas no hay muchas personas inteligentes puedan cambiar a Honduras Juan Orlando no es la solución tenemos buenos candidatos los cachurecos pero lástima que se darán en la madre y de sus nidos perderemos pregúntele a los orlandistas del congreso que harán si ganan elecciones que no puedan hacer ahora buen día Armando lo queremos mucho no hay duda la esperanza para Honduras es nuestro líder Elvin Santos ante la mala administración de Pepe Lobo va a tocar divorciarse de Pepe a Juan Orlando le va a tocar divorciarse de Pepe Lobo buen día al staff del foro el partido nacional no ha hecho nada por el pueblo en empleo salud de seguridad y educación jamás volverán a ganar las elecciones la familia Madrid si creemos en el abogado Juan Orlando y estamos con el ingeniero Guillén en Cortés unidos venceremos atentamente Francia Madrid unidos los que están en el poder pero los de abajo no soy maestra y no me han pagado en todo el año y el gobierno fue quien más le dio a Teletón donde está lo humanista y los cristianos para mi pregunta da cólera indigna la actitud de Guillén dice y que nos garantiza que cambiar a un rural por otro nos va a sacar del quinto mundo si solo saben llenar sus bolsillos Armando como Honduray no hay aunque les duela los hondureños se merecen los gobiernos pues siempre hacemos lo mismo elegir a los mismos políticos donde está Oscar Álvarez Miguel Pastor Ricardo Álvarez en esta unidad del partido nacional totalmente de acuerdo con Honduray nos están dirigiendo bueno diga el actito Guillén que no bueno parte de los mensajitos que llega hay muchos mensajitos esta mañana pero bueno que le parece don Tito Guillén mire no hay duda de que volvemos al tema la unidad es la única en el país y en el partido que nos va a llevar a mejorar la situación de Honduras partido nacional yo estoy totalmente seguro que va a concluir un periodo en el 2013 con el gobierno de Porfirio Lobo con un éxito total se ve en el camino el mejoramiento de la parte social en el área de salud se ha mejorado la atención ha crecido enormemente la atención y sin duda alguna vemos el caso del dengue el año pasado que se recibió un país desorganizado en salud tuvimos más arriba de 60 o 70 muertes por dengue hemorrágico y mucho más infectados este año vamos a cerrar el año sin ninguna muerte país que está en la punta reconocido por la OMS en vacunación y en programas importantes se hace un enorme esfuerzo para mejorar la salud el trabajo tenemos que entender que la recesión mundial afectó totalmente el país y ahorita democracia a Dios de que Honduras en esa decisión inteligente de los cafecultores de unirse otro ejemplo de la importancia de la unidad y de buscar la paz los cafetaleros hace años se unieron definieron una estrategia junto ahí estamos llegando ahorita a ser el cuarto productor del mundo en café café de calidad el país que va a apuntar a la mejor cosecha de café este año con precios extraordinarios que si no fuera eso y que las remesas han mejorado para este año y que se ve un crecimiento para el otro el país estuviera con una situación bien difícil ha venido una situación de bonanza en precios de productos de exportación la azúcar como nunca y otros productos entonces en ese proceso de consolidación del desarrollo y el fortalecimiento de programas sociales como el bono 10 mil que va a llegar a cubrir a las elecciones generales de 2013 marque la A para el sí marque la B para el no asterisco 10 15 la tendencia en este momento en la parte final del foro 24.64% dicen que sí pero un 75 36% dicen que no bueno se nos ha ido el tiempo diputado Francisco Rivera un mensaje final si solo agradecerle al pueblo hondureño especialmente a los holanchanos mis hermanos y hermanas holanchanas por siempre permitirnos confiar nosotros estamos luchando por el departamento de Holancho y por Honduras en general de tal forma que esta semana vamos a aprobar el presupuesto que esta hubiera sido una gran oportunidad para que hubiésemos hablado de todo lo que viene pero bien yo creo que todo es importante y agradecerle reiterarle mi agradecimiento hermano por esta oportunidad de saludar y abrazar a mis hermanos y hermanas del departamento de Holancho a quien yo represento y trato de hacerlo con mucha dignidad muchísimas gracias diputado Tito Guillén gracias por la oportunidad hermano de estar acá con un amigo don Fernando y don Francisco con usted desearle lo mejor en esta navidad al pueblo hondureño desearle que caminemos en el rumbo de la unidad que tengamos fe en Dios de que el gobierno de Pepe Lobo le va a dar prosperidad a este país aunque mi amigo don Fernando empleado público no lo reconozca pero vamos a generar esa tranquilidad al final de este gobierno muchas gracias su mensaje final a empleado público lo dijo claro si es empleado público él también yo también somos dos o sea que el empleado del gobierno del presidente Lobo no, no, no yo soy empleado del gobierno no de Lobo ¿el gobierno de Pepe Lobo? no, no, no a mi no me puso Pepe Lobo ahí no se equivoque entonces mire yo quiero ha sido grato estar con dos amigos aquí yo sé que en el corazoncito de ustedes en la mente de ustedes hay cosas distintas a muchas de las que han tenido que hacer probablemente si tuvieran más poder en el Congreso ustedes hubieran hecho distintas algunas cosas de las que se han hecho ahí yo no pero ahí hay pero ahí hay un esquema trazado y determinado para que el presidente del Congreso mande y el que no se somete a lo que quiere el presidente del Congreso ahí está perdido ustedes son parte del equipo del poder este fin de semana Armando se dio una muestra de poder yo estoy en contra de eso no podemos seguir en Honduras tras el poder por el poder mismo convierte en el ejercicio del poder y las demostraciones de poder en la razón fundamental de la política y la razón fundamental de la política es el bien común y eso es lo que yo quiero para Honduras muchísimas gracias se nos ha ido el tiempo hoy nos pasamos de tiempo pero si decimos el próximo año alista es usted que será un año político en enero arranca aquí todo el mundo con campañas políticas y ojalá que el gobierno pues se dedique a trabajar y que los políticos hagan su trabajo que es hacer política pero que el gobierno no vaya a descuidar las cosas sobre todo en materia de seguridad gracias segundo a segundo viene el periodista Francisco Javier Mejilla con más de noticias Canal 10 buenos días de lunes a viernes foro Canal 10 con Armando Villanueva los acontecimientos están al día